A mí me llegó una invitación de Capif a través de un mail, de hace ya algunos años, 7, 8 años más o menos, que me llegó un mail de la encargada de prensa de Capif, invitándome a participar, si estaba dispuesto a participar. Bueno, tenía que darle el ok por el mismo medio, nos comunicamos por correo electrónico. Al decir que sí, ya después me tuve que registrar en una plataforma de Capif, con una contraseña, con todos los datos, y bueno, a partir de ahí ya empezar las dos etapas de votación, que son la primera, que ocurre aproximadamente en el mes de abril, después de que se producen todas las postulaciones de los artistas y sus trabajos. Es como un primer filtro, como decimos habitualmente. Claro, el primer filtro, los artistas se detienen más o menos hasta el 31 de marzo para inscribir sus obras del año anterior, sean artistas independientes o con un sello por detrás. A partir de ahí se arman ya los grupos, va cada disco, cada trabajo, cada obra a su categoría, son 48 rubros. Y después se abre la votación para el jurado en esa primera instancia que vos decís, como el primer filtro, por decirlo de alguna manera, pero donde se conforman las ternas. Ahí se desprenden las ternas. Pero ¿cómo es el trabajo, Néstor, en eso? ¿Vos te escuchás todo el material? Claro, el trabajo es todo virtualmente, pero no es en ese momento que te ponés a escuchar todo. Se supone que un jurado ya, por la actividad propia, si sos periodista o sos productor discográfico... Venís viendo que se está presentando y demás. Hola. Vas escuchando durante todo el año, pero por una cuestión ya de la actividad de cada uno. Si no, sería imposible. Imagínate que hay cerca de 4.000 obras inscriptas en cada año en los premios Gardel. Pero sí, bueno, después viene el trabajo más intenso que es, como digo, en una plataforma que te habilita Capif, que se llama Premios Gardel, y ahí tenés la posibilidad de escuchar todo, todo lo que vos quieras, todas las categorías. Los jurados no están obligados a votar las 48. La obligación que te propone Capif es votar 4 categorías, que son las principales, disco del año, mejor nuevo artista, mejor dueto, ahora que es una categoría bastante nueva, y después 10 más, las no obligatorias. Pero bueno, uno trata de más o menos... Claro, tiene más aportes mejor. Sí, claro, más aportes mejor, porque al haber más votos es como que más democrático después de la selección final, ¿no? Néstor, ¿y cuántos jurados como vos hay en el país? La verdad no sé cuántos hay. Te han encontrado así, bueno, hace poco tuviste justo con María José de Mar, y por ejemplo descubriste que también... Sí, me dijo que participa, Graciela Minervino, la esposa de Omar Moyo, Martín Carrizo, colega de Córdoba, Diego Florio también, de acá de La Falda, pero que ahora está en Córdoba. Esto se abrió, se hizo más federal a partir del año más o menos 2015, que ahí el jurado... Y eso está buenísimo. Está buenísimo porque hay mucho trabajo independiente que se realiza en las provincias, en Córdoba, por ejemplo, es una de ellas, es muy fuerte, pero también Mendoza, también Santa Fe, hay mucho trabajo, porque aparte están todos los estilos musicales, están todos, todos. Néstor, como último, es todo una responsabilidad esto, ¿no? Es una responsabilidad, es un trabajo muy, muy intensivo, que hay que tomárselo con mucha responsabilidad, porque hay mucha expectativa puesta, y aparte es un premio muy importante el premio Mar del, a nivel nacional, es el premio de la música argentina, ¿no? Como último, ¿tenés algún favorito que digas, este año este va como número puesto? Estos años han sido, ha sido el año o los años de la música, lo que se llama música urbana, ¿viste? El trap, el reggaetón, los artistas que siguen la juventud, por eso son los favoritos de la gente, porque para mejor canción del año, aparte de votar el jurado, votan también los fans, es la única categoría que votan los fans, y por supuesto, ahí el jurado no talla demasiado, sino que ahí vota el que tiene más seguidores en Instagram, por ejemplo, ¿no es cierto?, porque se votan por las redes también. Pero yo a la hora de votar, si me decís, no tengo un favorito siempre, me dejo sorprender por cosas que son increíbles realmente que se producen en la música argentina, tengo en cuenta mucho también las trayectorias, porque como es un premio que tiene 20, 21 años, ha quedado mucha música fuera de este premio, ¿no? Por ejemplo, de hace 30 años que no llegó, porque no existía el premio, y pienso que hay que rescatarlo en producciones que se hacen, o rescates de catálogo que se hacen, que también es uno de los rubros. Yo tengo mucho en cuenta también a los artistas que han tenido su época de apogeo en los 80, tal vez en los 90, y que no han tenido oportunidad de llevarse este premio. Eso también me gusta ponerlo en la balanza, porque me parece que es justo para con ellos, ¿no?